Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Cuadrando la Caja, su espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. Hoy estaremos conversando sobre reciclaje. Y usted dirá, bueno, ¿por qué conversar sobre reciclaje? Si no, es que esto es un tema muy interesante porque el valor de uso que puede tener para la economía nacional es tremendo. Pero me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Es lo mismo los residuos que los desechos? ¿Qué se considera reciclaje y cuáles son las potencialidades económicas que tiene para el país? ¿Existen también las capacidades industriales para poder utilizarlo? De ese y de otros temas estaremos conversando en la noche de hoy en Cuadrando la Caja. Si le interesa el tema, acompáñenos. Y para cómo dialogar sobre este tema en la noche de hoy me acompañan dos panelistas. Hoy tengo el placer de conversar y saludar a la ingeniera Rosa María Reyes Antiesteban, quien es la directora de la empresa de recuperación de materias primas de aquí de La Habana. Muy buenas noches. Buenas noches, carito. Buenas noches a todo el público que nos acompaña en el día de hoy. Un tema polémico e interesante a debatir. Así mismo es. Y también desde la Caja llega el decano de la Facultad de Mecánica de esta propia institución, quien es Deni Oliva Merencio. Muy buenas noches y bienvenido al programa. Sí, buenas noches, carito. También a Rosa María y al resto de los que nos van a seguir en el debate interesante vamos a tener. Y presentados mis dos panelistas de la noche, les invito a ver un material desde Santiago de Cuba donde se habla un poco sobre la importancia del reciclaje y los destinos que tiene en el país. Para los trabajadores de la empresa de recuperación de materias primas en Santiago de Cuba es prioridad lograr resultados superiores en respuesta a la necesidad del país de sustituir importaciones e incrementar las exportaciones. Aquí se procesan todo lo que es el aluminio, entiendas, utensilio, aluminio fundido, latas de aluminio, el bronce, el cobre, el acero inoxidable, la chatarra electrónica y el plomo que es para la sustitución de importaciones. En este caso puntualmente el tema de las baterías. La exportación tiene un impacto no solo para la empresa sino para la provincia porque nosotros aportamos alrededor de más de 29 millones de pesos para la exportación que se revierte para el país, para un beneficio del país. El reciclaje en las comunidades y las entidades estatales, así como el encadenamiento con los nuevos actores económicos, resultan vitales para elevar y diversificar producciones. La actividad de materias primas para desarrollar nuestros resultados también se trazó como estrategia. el acercamiento, la recuperación a la población, donde nosotros recuperamos por cada una de las vías, dígase los puntos fijos que no es más, que en el caso muy particular de la provincia tenemos 30 puntos fijos distribuidos en cada uno de los municipios. También recuperamos los puntos, o sea, realizamos puntos móviles, trabajamos con los TCP, trabajamos con las organizaciones políticas y demás y para un tanto estrechar el destino final de este desecho que no vaya a parar a los vertederos sin que vuelva a retornar a tener su valor de uso. Bueno, excelente material introductorio para nuestro programa en el día de hoy. Estoy seguro de que lo que sucede en Santiago de Cuba es prácticamente lo que debe suceder en el resto del país. Y es así, hay una palabra, desechos, residuos, y cuando se habla de materias primas siempre lo primero que nos viene a la mente es el punto inicial de ese desecho o ese residuo, que es la basura. Y realmente todo lo que uno vota, y no solamente la población, sino lo que uno desecha en esas propias industrias, todo es basura, no es reutilizable, o cómo se entiende esto en el algor, digamos, ya para hablar de reciclaje de materias primas. Sí, yo creo que es un punto interesante para empezar. Normalmente, en lo particular, lo intento hacer cada vez que estamos en un escenario con cualquier público, incluso con especialistas. El tema residuo, desecho, recursos, valor, en el material prácticamente todos esos términos fueron usados. Sin embargo, cuando nosotros revisamos los documentos rectores, digamos, en el país, todavía la palabra desecho está prácticamente por todas partes. Cuando buscamos la etimología, y no le vamos a dedicar tiempo al tema etimológico, en otros idiomas es casi lo mismo. O sea, en el inglés, que es el idioma técnicamente que más se usa en el mundo, cuando se habla de residuo, desecho, prácticamente se usa el mismo término. Sin embargo, en el español, que nosotros en los últimos tiempos hemos estado revisando la red académica, la red académica, disculpen, ya logró diferenciar ambos términos. O sea, no es lo mismo el residuo que el desecho. Cuando nosotros hablamos de desecho es porque efectivamente ya no hay mucho más que buscar en ese material. Sin embargo, cuando hablamos de residuo, es un resto, es lo que sobra de un proceso principal, que tiene un producto, o sea, que tiene la misión de crear, formar un producto determinado o varios, y que siempre, como las eficiencias no son del 100%, siempre hay un resto del material. Pero que ese resto de material no deja de tener valor. No lo tiene para el proceso que le dio origen, pero sí debe tenerlo para otros fines. Por eso nosotros defendemos el uso del término residuo y no el de desecho. Y pensando en el residuo, entonces, estamos pensando en el valor que tiene el recurso que todavía está contenido en el residuo. La compañera que habló inicialmente en el material habló de un grupo de renglones que seguramente Rosita puede profundizar mucho más en cómo se hace en el grupo empresarial, en la empresa que ella representa en la ciudad, en la provincia. Estamos hablando precisamente de los materiales que están contenidos en los distintos tipos de residuos que generamos a lo largo de la vida. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, en el alcohol popular uno dice, los desechos sólidos. Eso habría incluso culturalmente cambiar esa terminología a veces cuando se habla de la basura, por ejemplo. Me imagino, ¿no? A ver, el profe lo decía, residuo y desecho son dos palabras que significan, tienen diferente significado. Ya el desecho es lo que va a la basura, lo que ya hoy no puede transformarse ni puede reutilizarse. El residuo, sin embargo, o lo reutilizamos o lo reciclamos y le volvemos a dar un nuevo valor agregado. Y vuelvo y repito, todo lo que va a la basura podemos todavía recuperar y reutilizar productos hoy en la economía que tanto nos hace falta. Aquí, introductoriamente, creo que es importante decir, como nos dijo el comandante Ernesto Che Guevara, el 7 de noviembre del año 1961, recién cumplimos 63 años esta industria, esta es una industria que recupera valores. Valores porque reincorporamos ese residuo a la economía, bien para reutilizarlo o bien para reciclarlo y darle nuevas formas en nuevas actividades. Bien puede ser para sustituir importaciones que tanto nos hace falta al país o bien para la economía nacional o bien ya los productos que no podemos incorporarlo dentro de la economía propia del país, los exportamos y el ringlón líquido que le ingresamos al país que tanta falta también nos hace. ¿Denis? No, precisamente, el tema, el eslogan, el lema que usa Maderas Primas, que yo creo que está ahí prácticamente el de la fundación, como mencionó Rosa por el Che, es precisamente eso, recuperar valor. Es justo lo que estábamos diciendo hace un rato. O sea, por tanto nosotros cada vez que pensemos en este tema, tenemos que ir detrás del valor del recurso que está contenido, el material que sea. Y tenemos siempre que preguntarnos, lo que estamos usando, que tiene una composición determinada, para un fin lo estamos usando. Cuando pierda su valor de uso, sencillamente no desechemos ese material. Pensemos en qué otra cosa y en qué otro fin se puede ser usado. Y muchas veces cuando se habla del tema este de reciclaje, las personas dicen, bueno, es que lo hacen porque son un país desarrollado, tienen escasez incluso a veces de limitación de recursos. Pero realmente, ¿de qué se trata esta actividad? Es una actividad universal y que tiene un valor económico fundamental. No es así. Se hablan de las 7R, las 3R. ¿Qué es eso? A ver, el reciclaje es convertir recursos en nuevos productos, reutilizarlos nuevamente en la economía. Por ejemplo, en el material lo veíamos, el reciclaje hoy comprende 3 gramas de productos. Los productos ferrosos, los productos no ferrosos y los productos no metálicos. Los productos ferrosos, bueno, están todo lo que es el acero y el hierro y que, bueno, tienen su destino fundamentalmente en la economía nacional para las acerías, para lo que es todo el tema de la cabilla y las palanquillas en la acería, que tanta falta nos hace para todo el tema de la construcción de vivienda y todas esas cosas. Los productos no ferrosos sustituyen importaciones, la gran mayoría para la sustitución de importaciones, fundamentalmente productos para la zafra, como en el bronce y el cobre, y el resto que no es utilizado por la economía nacional ya los reutilizamos, que se reutilizan dentro de la economía nacional o se sustituyen importaciones, como les dije al principio, se exportan. Y los productos no metálicos, que ya sí es una gama alta, y ahí podemos detenernos porque productos no metálicos nos tropezamos, como decimos el cubano, en la calle todos los días. También sustituimos importaciones, fundamentalmente todo lo que es el papel y el cartón, los envases de vidrio, que también vamos a conversar de ellos más tarde, los envases textiles, el desecho textil, el plástico, que también es una gama amplia de plástico, y que todos estos productos al final se reutilizan o se reconvierten en nuevas producciones que tanto faltan para la economía. Denny, ¿todo es reciclable? Hablando así o pensando en voz alta. ¿Sabes que cada vez que se hace cualquier análisis, cualquier proceso, hay tendencias o corrientes ideales, y después la realidad entonces te va ubicando en la... Nosotros tenemos en cuanto a investigación, a lo que nos dedicamos, además de interactuar buscando soluciones concretas a problemas concretos. Nosotros pensamos que todo lo que termina en el lugar inadecuado es porque no fuimos capaces de encontrar una solución para eso. No es que no la tenga, es que las limitaciones las tenemos nosotros en conocimiento, en tecnología o en capacidad de hacer para cualquier tipo de material. Las R inicialmente fueron tres, pero hay una que es la inicial, la que a todo el mundo cuando empezó a pensar y a proponer es la primera que hay que poner en práctica, que es reducir, es reducir. Es importante que cuando encontremos un residuo, cuando ya hay una parte de un material, o un material que ya terminó su valor de uso, tenemos que buscar la forma de que sea cada vez menos, en menos cantidad, en menos cuantía. La segunda, el segundo fue reuso. Bueno, ya redujimos lo suficiente o que no podemos según nuestras capacidades. Lo que ya entonces no es posible reducir y se creó como residuo, busquemos qué otra cosa podemos hacer con él. Incluso antes de entregarlo a un tercero, en manos del propio usuario. Y la otra es reparar. Si tiene reparación, no termina entonces en la basura. Todavía se le puede alargar su vida útil. ¿Tiene un valor de uso? El valor de uso sigue teniendo un valor de uso, exactamente. Ya es verdad que hoy hay literatura que habla de 9R. Quizás tengamos tiempo en el programa de tocar esos temas, pero estas tres iniciales todavía siguen teniendo en nuestro ámbito de actuación una importancia capital. Y cuando se habla, por ejemplo, en el caso del reciclaje, siempre decimos es que tiene un impacto económico, pero también tiene un impacto medioambiental. O sea, tiene gravitas sobre estos procesos. Y siempre, bueno, hablamos de los grupos medioambientales por el cuidado del entorno, pero también yo creo que en los últimos años, sobre todo en Cuba, y con esa propia visión que decía Rosita del Che, era recuperar esos valores y más en un contexto económico como el nuestro, que siempre ha sido bastante asediado. ¿Cuál es el impacto real en la economía? ¿Cuál es el impacto real en el medioambiente que puede tener el reciclaje? Mira, nosotros realmente hemos dado pasos. Hay lugares en el mundo, tiene que ver realmente con la posibilidad de tener muchos más recursos en función de todas estas actividades. Pero hay un debate importante, a mí casi que me da lo mismo, fíjate, si quien impulsa este tipo de actividades en el mundo es el medioambiente o si es realmente porque la economía ya no es posible sostenerla. Ambos están ligados, obviamente, ¿no? Primero, medioambientalmente, el planeta no va más. El planeta tiene tres funciones. No voy a meterme en teorías ahora, ¿no? Pero yo creo que es importante decirlo. La primera es entregar recursos. O sea, todo lo que nosotros usamos, todo lo que ahora nos rodea en el estudio o está sobre nosotros, todo salió de la naturaleza. Todo proviene de un recurso natural, que fuimos a la naturaleza y lo sacamos ahí. La naturaleza tiene otra función muy importante, que es recibir lo que dejamos de usar y le entregamos a él. O sea, al final todo lo que se convierte en residuo, que no logramos ni reusar, ni reciclar, ni reconvertir, ni recuperar, todo termina en la naturaleza. Entonces, si nosotros extraemos demasiado, que es lo que hemos hecho durante doscientos y tantos años, la naturaleza cada vez tiene menos capacidad para entregar. Y si le entregamos demasiado y además con una carga contaminante que no puede metabolizar, que no puede digerir correctamente, sencillamente la terminamos ahogando de la naturaleza, que eso es parte de lo que también ha estado ocurriendo a lo largo de este tiempo. Por lo tanto, hay un tema ambiental. Pero también económicamente no se puede seguir extrayendo. El crecimiento y el desarrollo humano ha estado vinculado a la extracción de materiales. Eso hay que cortarlo. O sea, hay fórmulas para eso. O sea, ni siquiera lo hemos estado inventando nosotros. O sea, el ser humano, la humanidad, tiene la necesidad urgente de desconectar el crecimiento económico de la extracción de recursos materiales. Realmente esto es un tema muy interesante y sobre los beneficios, el impacto que tiene el propio tema de nuestro programa, el reciclaje en la economía cubana, seguiremos conversando en el próximo bloque. Pero les propongo ir antes a un material que, bueno, aquí también hay una APK que se utiliza para el tema de coger esos residuos, esos materiales que están en la calle. Pero también en Bolivia hay una experiencia muy interesante sobre esto. Vamos a verla y enseguida regresamos. Uber del reciclaje, que facilita la recolección y gestión de residuos. Aquí hay un pedido en la que se encuentra aquí por el centro, por el primer anillo. Entonces yo lo verifico. Trato de ver en el otro sistema administrativo qué recolector está más cercano a él. Si está, por ejemplo, los que son aquí, pero están en gris, son los que son inactivos. Y los que están en verde son los que son activos. La aplicación conecta a usuarios que reciclan con recolectores para asegurar que los residuos lleguen a un lugar donde les darán otra utilidad. Sergio Rojas y José Coca utilizan el Uber del reciclaje y consideran que hace más eficiente el proceso. Gracias a la aplicación nos ayuda a encontrarlo más rápido, tanto que ellos nos encuentren a nosotros como nosotros encontrarlos a ellos. Necesitan el recojo y podemos ir a recoger también. Justamente para que no boten a la calle y no se contamine el ambiente. Los usuarios de la aplicación indican qué tipo de material tienen disponible. Luego suben una foto y así generan una alerta en el teléfono celular del recolector más cercano. Se recoge papel, cartón, plástico, vidrio, madera y aluminio de forma directa. Los residuos son llevados a los centros de acopio de diferentes asociaciones de recolectores que se encargan de revisarlos, separarlos y trabajarlos, o llevarlos a empresas que reciben estos materiales como lo hace la familia de Mari Franco. Bueno, buenísima era esta experiencia que hay en Bolivia. Me imagino que también la experiencia cubana es parecida. Bueno, a ver, la empresa de ingeniería de nuestro grupo creó la APK Reciclando. Está en APK List. No sé si pudieron poner la referencia de cómo descargarlo. Se llama Reciclando. Aquí la población accede por esta aplicación y es muy parecida. Nos solicita, nos dice la dirección, teléfono, los datos generales del cliente y nos solicita la recogida puerta a puerta, como le llamamos nosotros, en su casa sin costo alguno, sin costo alguno, y hacemos la recogida de los productos que el cliente tiene. Es una alternativa viable. Además que ha tenido muy buena aceptación, al menos aquí en la capital ha tenido aceptación. Tenemos diario unos cuantos pedidos, siete, ocho pedidos, y el cliente sale satisfecho porque además tenemos personas que la están monitoreando diariamente y según van saliendo las solicitudes, inmediatamente se contacta a la persona y se le da respuesta y se visita y las personas han salido muy contentas con esa experiencia. Bueno, este tema de la PECA lo traíamos a colación precisamente y tiene que ver con la pregunta que voy a hacer ahora. Cuando uno era pequeño, uno siempre recuerda que en la escuela te decían que había un día a la semana para llevar los productos para el reciclaje, incluso en los CDR siempre había un espíritu bastante animado con ese tema, y a veces uno se pregunta, ¿se ha perdido la cultura del reciclaje en el país en los últimos años? ¿Cómo ustedes lo ven realmente en estos tiempos? Yo creo que más que la cultura, yo creo que tiene que ver con las condiciones económicas en las que está viviendo el país que dificulta ese tipo de actividades y llevarlo justo a... Igual, yo recuerdo cuando era pequeño que nosotros participamos en los festivales. Yo tengo entendido que se está tratando de recuperar ese tema. Yo quiero, en este sentido, reafirmar lo siguiente. Es una cultura que se puede recuperar relativamente fácil trabajando con los niños. O sea, nosotros tenemos la experiencia en varios barrios de la ciudad y los niños se suman muy rápido al tema, aprenden muy rápido, lo entienden todo, después lo llevan a sus casas, después lo practican en el barrio si lo organizamos. O sea, yo creo que es una cultura que se puede recuperar, no digo que sea más fácil, pero que se puede recuperar si hacemos el trabajo adecuado. Realmente los niños y los adolescentes son portadores de las buenas prácticas e incluso presionan a los padres y a la comunidad para, oye, tengo que llevar esto. ¿Qué opinas tienes? A ver, bueno, yo pienso que hay un antes y después. Un antes y después la COVID nos marcó y un poco que cambió la forma de hacer las cosas. Y el profe lo decía, también el entorno, la situación que ha generado, que tenemos después de toda esa contracción del mercado. Nosotros como organización, a partir del 2020, viendo todo esto como se venía comportando, se trazó una estrategia para acercar la recuperación a la población. ¿Por qué? Porque es ahí donde hoy el país apunta todos sus recursos para que la población no sufra los grandes embastes del mercado y, bueno, tenga los recursos necesarios, al menos lo necesario para poder seguir adelante. En esta estrategia se enmarca mucho, no solamente el trabajo en los puntos fijos. Los puntos fijos eran los que antes llamábamos las casas de compra. Son los puntos fijos de reciclaje. Ahí van las personas normalmente y llevan su materia prima para vender. Y aparte de eso, en esta estrategia nacen los puntos de reciclaje móviles, que ahí forma parte la PECALI y forma parte una llamada telefónica, un contacto con el municipio, un contacto con el gestor de materia prima, el coordinador que está en cada consejo popular. En cada consejo popular está un gestor de materia prima. Cada consejo popular hoy cuenta con un medio de transporte para poder desarrollar el reciclaje y acercarlo más a la población. A partir, bueno, a lo mejor no es el momento, no estamos en el tema, pero realmente hay que decir que a partir de la organización de la economía, de las empresas, el decreto ley, las 13 facultades de la empresa estatal socialista nos ha dado la posibilidad de hacer inversiones y poder fortalecer el medio de transporte para poderlo llegar a cada consejo popular. Yo sí te agradezco que estás hablando de eso, me voy a hacerte una duda, en el caso de las empresas, porque nos estamos concentrando solamente en la población, pero las empresas también tienen un rol principal. Sí, a ver, déjame terminarte de explicar lo que es la estrategia, porque me decías ahorita de los niños. Hoy trabajamos con los niños, hoy las organizaciones estudiantiles, no solamente son los niños, se han sumado la FEU y la FEN. Hoy casualmente, antes de salir para acá, tuve un encuentro con los compañeros de la FEN. ¿Por qué? Porque se han sumado, ya nada más no es los niños. Y los niños es algo sencillo, es algo fácil, porque el que tiene un niño en la casa, que usted le dice, mañana tiene que llevar un pomito plástico, oiga, le bote el agua y lo lleva. Porque es así. Entonces, a la tarea de los niños, del reciclaje, ya no solamente están los niños, los pioneros, están todas las organizaciones estudiantiles. Y se han sumado las organizaciones de masa. Nació un proyecto que es Reciclo en mi Barrio, que en la capital lo hacemos establemente todos los sábados. Comenzamos con un consejo popular por cada municipio. Ya hoy lo estamos extendiendo a dos consejos populares, y el objetivo será llevarlo a todos los consejos populares. De esa manera, nos acercamos a la población, y la población no tiene que ir a nuestro punto de venta, de compra, sino que ahí va la población y lleva todo lo que tiene, y ahí se le compra. Y aprovecho además para decirle a la población que también nos hemos insertado en el proceso de bancarización. Hoy la empresa no solamente paga en efectivo, ¿por qué? Por toda la necesidad que hay de efectivo, sino que estamos insertados también a partir de las propias plataformas de los bancos. Pagamos por los metros en línea, y también tenemos insertados a partir de las transferencias por transfer móvil, y insertamos ahora, recientemente, que ha tenido buena aceptación en muchos municipios, la bolsa Mi Transfer, que por ahí también el cliente se le paga su materia prima, y la bolsa Mi Transfer también tiene sus ventajas, que bueno, ya en otros programas, el compañero Julio de Transfer Móvil le ha dado sus explicaciones sobre esto. ¿Y qué pasa con las empresas entonces? Las empresas siguen rigiéndose por la ley 1288, que a pesar de ser del año 75, tiene mucho vigor por la necesidad que hoy tiene el país de reciclar. Un país que todos sabemos la situación económica que tenemos, las empresas se rigen por ahí, a finales de año, a mediados de año, se trazan los potenciales, a finales de año se firman los contratos, y a inicios de año todas las empresas tienen que regirse por ese contrato, por la ley de sustentabilidad, donde están obligados a preservar y a conservar la materia prima. Exactamente, pero hay un tema que es fundamental cuando se comienza la de reciclaje, de reutilizar todos estos materiales, que es el punto inicial, donde uno echa esos desechos o esa cosa. Y realmente, a veces uno dice, bueno, es que todo el mundo vota la basura en la misma bolsita o en la misma cosa, pero es que no hay otra, o sea, a veces no hay otra alternativa. Cuando se habla, siempre me dicen, bueno, el punto principal es la clasificación, pero cómo lograr una clasificación en las condiciones en las que estamos, realmente, o a veces uno ve experiencia en otros países donde hay un tanque de basura para cada cosa, pero en las condiciones nuestras es muy complejo hacerlo hoy, y qué significa que todo se mezcle cuando uno hace este tipo de cosas. Bueno, yo quiero hacer un enlace entre lo que estábamos hablando hace un minuto atrás y esto que estás preguntando ahora. En las soluciones nuestras, o sea, en lo que pensamos como solución, tiene que aumentar mucho más la participación de la gente. O sea, la participación ciudadana, la participación ciudadana tiene que ser mucho mayor. Rosita estaba poniendo el ejemplo de Reciclo en Mi Barrio, lo que está haciendo como empresa, que exige que la gente de alguna forma participe. Yo pienso que hay que ir más allá. Estoy pensando desde el punto de vista de la comunidad. O sea, la gente tiene que entender que lo que tiene en sus manos, valor, tiene recursos con valor, y que incluso ese valor es importante para las familias. Y si por ahí entras y sigues una línea de razonamiento, vas a preservar y vas a cuidar ese valor. No vas a terminar en un contenedor para terminar definitivamente en un vertedero, que una vez que llegue al vertedero, ya no hemos hecho nada. No hemos hecho prácticamente nada. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho más. Ahí hay responsabilidad de los gobiernos locales también. La ley, Rosita habló de la 288, pero hay una ley 150, es la nueva ley medioambiente del país, o sea, conservación de los recursos naturales, etc. La ley habla muy claramente que contamina paga. Eso ya está escrito en la ley mayor. Eso, evidentemente, derivará en un grupo de normativas y acciones concretas que hay que hacer a distintos niveles. No, incluyendo las empresas. Yo creo, nosotros trabajamos, nosotros somos agentes tecnológicos. Me refiero a, o sea, vengo de la ingeniería, de la academia, etc. Y aunque tenemos una formación que también ha contribuido lo social y demás, somos netamente tecnológicos. Y a mí me gusta hablar siempre de tecnologías apropiadas. O sea, igual no podemos hacer lo que hace Europa. Pero podemos resolver el problema. ¿Y cómo lo resolvemos? Tenemos que pensar en nuestras condiciones, con los recursos que tenemos, cómo lo vamos a resolver. Quizás no necesitamos el supercontenedor que divide en cuatro, construido de tal material que sea. O sea, quizás tengamos que usar lo que está en nuestras manos que usar y de la mejor manera posible. Con la participación de la gente para poder segregar. Es indispensable segregar. O sea, tenemos que separar. ¿Y cuando esté segregado tendremos esa capacidad tecnológica e industrial para poder procesar cualquier tipo de material que esté ahí? De forma apropiada, sí. Lo importante es que haya un mínimo, un mínimo de separación en el origen, un mínimo. Tampoco hay que ir, quiero decir, no estamos en condiciones, repito. Nuestro mundo no es el mundo de los países desarrollados. Y nos vamos a demorar un poco en llegar a esos niveles, pero sí podemos hacer en nuestras actuales condiciones. Apropiadamente, insisto en ese concepto. Yo sí creo que podemos hacerlo en nuestro esquema. Hay centros de transferencia que la empresa de materias primas también lo usa en otros ambientes. Saben a qué me refiero. O sea, son centros donde trasladas los residuos y en ese centro, no tiene que hacerlo la gente, o sea, las personas, los ciudadanos, si no lo llevas allí con un mínimo de transportación, allí te reciben un primer manejo, tratamiento, y después entonces las fracciones son separadas definitivamente y cada fracción entonces sigue un camino de utilidad. Rocita, sí, eso. A ver, aquí es importante la clasificación en origen. Es muy importante. Y por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo del papel. El papel puede ser papel bomb, papel gaceta. Y nosotros mismos a veces en las oficinas mezclamos todo tipo de papel. Entonces estamos perdiendo. La economía está perdiendo. Porque papel bomb es diferente a papel gaceta. Por tanto, la clasificación en origen es importante. Y yo pienso que tenemos que empezar a dar pasos desde la casa. Desde la casa. Porque la ley es clara para las entidades estatales. Y las entidades que incumplan tienen el peso de la ley. Pero hoy nos falta seguir trabajando con la población. Seguir concientizando a la población. Seguir educando a la población. Es triste ver a veces La Habana. Estamos en La Habana porque lo vemos a diario. La materia prima en la calle. ¿Por qué? Porque la votamos. Porque no la clasificamos. Porque no la preservamos. Y entonces después que una materia prima se nos contamina, se moja. Ya esa materia prima pierde calidad, cualidades para el proceso. ¿Por qué? Porque nosotros recuperamos para darle continuidad a otro proceso. Entonces descontaminar una materia prima que ya, por ejemplo, el plástico. Ya cuando el plástico se contamina es muy difícil de descontaminar. Y así la lata, el papel, el cartón. Con ciertos productos que se hace compleja la descontaminación. Bueno, usted está viendo que es un tema realmente apasionado. Pero también bastante complejo. No es tan sencillo como uno pudiera imaginarse. Pero vamos a escuchar la opinión del gurú de Jatibonico. Y enseguida regresamos aquí al programa. Yo fui turbina y avión y de un barco la propela y he sido torno y cazuela y barra de transmisión. Fui defensa de un camión y hasta el eje de un carruaje. Me visto de cualquier traje, acero de cualquier pieza, gracias a la gran riqueza que genera el reciclaje. Realmente tremenda experiencia. Ojalá pudiéramos, todas las experiencias fueran tan positivas, que de un mismo material se pudieran hacer tantos productos como decía el gurú de Jatibonico. Bueno, bueno, nos quedamos en el tema de la clasificación. Pero también a veces vemos incluso hasta los buzos, los más llamados buzos en las propias basuras que hacen este tipo de trabajo. Y que eso no es lo que se quiere tampoco. O sea, no estamos hablando de que personas, después que estén en la basura, te ríe más todavía que ellos o se contamine más todavía. Sino que desde el propio hogar seamos capaces, en las condiciones en que estamos, poder hacer ese tipo de clasificación. Esa es la idea. Esa es la idea. Yo pienso que si todos aportamos un poquitico, un granito de arena todos los días, la economía gana. Porque además, mira, el reciclaje ganamos todos, todo. Gana la economía y gana la persona. Porque al final ese producto se le compra a la persona. Como tú decías, ya después que está en un vertedero, es muy triste porque es muy difícil ya poder hacer un proceso inverso y volverle a buscarle las cualidades a ese producto. Por eso, nosotros inclusive, cuando estábamos hablando ahorita de la estrategia, se me saltó que no le expliqué. Nosotros normalmente trabajamos mucho los ecoeventos buscando, buscando de que esta materia prima, una vez que ha salido a la calle, que está en la calle, fundamentalmente en las actividades culturales, en los parques, en las playas, hacemos muchos ecoeventos. En la temporada de verano hacemos muchos ecoeventos. Buscar que esa materia prima no se nos contamine en la calle, porque después que hay fiestas populares, después que la gente va a la playa, si usted deja dos, tres, cuatro días esa materia prima ahí, se nos contamina. Y entonces sí no podemos hacer nada con ella. Y entonces lo que estamos es incrementando el desecho. Y cuando se habla, por ejemplo, de este reciclaje, siempre escuchamos, bueno, de materiales, digamos, mangueras, otros productos de plástico, que son los más populares, que se ven. Sin embargo, hay un tema fundamental, que es el tema de las exportaciones. O sea, ¿qué potencial tiene hoy, a partir de su experiencia, de lo que dice también la academia, cuánto puede ganar el país para ganar ingresos a partir de la exportación de estas materias primas o estos productos que pueden ser reciclados? Bueno, a partir del valor que tiene, representa mucho económicamente. ¿Algún mercado mundial que se dedica a eso también? Hay un mercado. Bueno, yo creo que es información pública, pero en algún momento de los últimos años, y yo estoy seguro que hay un grupo de nuestra gente que ha conocido noticias de barcos llenos de basura que se mueven de un lugar a otro, que se mueven de un lugar a otro porque hay regiones del mundo que compran residuos y hay lugares del mundo que venden residuos. Sin clasificar. O sea, residuos, tal como son generados, se mezclan y hay puntos del mundo que compran y obviamente lo compran por el valor que tienen, porque tienen la capacidad tecnológica después de separar y de ir a los recursos que tienen realmente donde está concentrado el valor. Sí, las exportaciones sí. Yo creo que hoy en el país se hace. Lo importante es que nosotros seamos capaces hoy, que tenemos limitaciones tecnológicas, para poder hacer las transformaciones, las conversiones en nuestro propio suelo y por nuestras propias fuerzas, aprovechar entonces exportando, para con esa exportación entonces transformarnos nosotros y llegar a tener la capacidad entonces de transformar en nosotros mismos. O sea, siguiendo la línea del valor, lo mejor que le puede pasar al país en estos temas es que seamos capaces de convertir y transformar por nosotros mismos todo el valor que tienen los recursos que estamos poniendo a un lado en los procesos principales. Esa es la idea. Y a partir de ahí entonces lo que no se pueda, realmente puede. Exactamente. Y entonces lo que no se pueda, a ver cómo lo digo porque no hemos entrado en ese tema, pero una línea, un flujo de salida de un recurso que ya esté en el país, porque no seamos capaces de transformarlo, puede valer la pena, pero no tiene mucho que ver entonces con la economía circular. Eso es un tema al que estaremos hablando en unos minutos, pero yo sé que Rosita tiene mucho que decir. ¿Cuál es la experiencia de la empresa de usted aquí a La Habana? ¿Cuántos exportes realmente tiene beneficios económicos para el país y para todos? Mira, realmente hoy puedo decir que la empresa de recuperación de materias primas a La Habana hoy ya tiene cumplido su plan de exportaciones en valores, un renglón importante en la economía. Te decía al principio que los productos que no se utilizan dentro de la sustitución de importaciones ni en la economía nacional son exportados y fundamentalmente estamos hablando de productos no ferrosos. Aluminio, la lata de aluminio que es fundamentalmente, el cobre, el bronce, el plomo y bueno la chatarra electrónica después de que pasan procesos de reclasificación nuevamente dentro de nuestras propias bases y de un procesamiento tecnológico que lleva todo un tecnológico para poder llevar esa materia prima agregándole valor agregado y pudiéndole exportar. Hoy ya le digo, nuestra empresa arroja más de 3 millones de dólares a la economía en dólares ya en lo que va de año y estamos aportando por cifras superiores. Y como decía el profe Denis, esto se relaciona también con el tema de la economía circular. Muchas veces hablamos de la economía circular, de hecho se lo hemos traído como dos veces aquí al programa de Guardando la Caja. ¿Cómo se relaciona esto con el reciclaje? ¿Es todo economía circular? ¿Cómo se enganchan estos términos? Bueno, yo creo en lo que dijo el gurú. La economía circular empieza por diseñar diferente. O sea, cada uno de nuestros productos debe ser diseñado de manera tal que durante el proceso de fabricación del producto se genere la menor cantidad de residuos. Pero una vez que el producto termine su valor de uso, porque llegará el momento por X razones, entonces ya esté pensado desde el diseño en qué otra cosa se va a emplear ese producto, ese material, ese bien. Ese es el primer paso, si es posible. Es posible tener un pedazo de metal que hoy sea un camión, una parte de un camión y luego entonces aparte sea de una parte de la transmisión, pero después se convierte y al final termina, mira, como un portavasos. Como un portavasos para que pueda entonces cumplir esa otra función. Pero tiene que estar pensado desde el principio, desde el inicio. Tiene que haber mucha innovación, tiene que haber mucho conocimiento. Tiene que haber, hay responsabilidad en cada nivel. Hay responsabilidad en el que fabrica. Hay responsabilidad del usuario. Hay mucha responsabilidad en el usuario, en nosotros mismos. Porque nosotros somos los que tenemos que reusar, somos los que tenemos que reparar. Hay que reutilizar, hay que refabricar. O sea, para no tener mucho tiempo para, pero lo que quiero significar es que hay una parte, hay muchas partes como una cadena, con muchos eslabones, y en cada eslabón entonces hay una responsabilidad muy importante para poder cumplir con la economía circular. Hay que decir, hay que decir, el reciclaje es una parte de la economía circular. Bueno, yo conversando en muchas ocasiones con los compañeros del grupo y de la empresa, yo les digo, un poco en broma, un poco en serio, tienen que empezar a cambiar, porque si nosotros somos medianamente buenos, hablo del país, hablo de nosotros mismos, empezamos a entender y empezamos a cambiar las cosas, el reciclaje se va a quedar cada vez con menos trabajo. Porque si nosotros demoramos que nuestros materiales que estamos usando lleguen a manos de la empresa Materials Primas, entonces ellos tienen que buscar otra forma de, digamos, de ganarse la vida. Porque el reciclaje es una parte. Si reducimos, si reducimos, si reutilizamos, si reusamos, si reparamos, si mantenemos, etcétera, 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 si refabricamos, entonces llega menos al reciclar. ¿Los sitios están conscientes ustedes del reto de que la economía circular es un paso avance, digamos, en estos términos? La economía circular es un paso avance. A ver, mira, reutilizar y reciclar son salidas de la economía circular. Y el profe decía una cosa, desde que diseñamos el producto, el productor tiene que estar consciente de todos los pasos que va a dar ese producto hasta su vida útil. Hay grandes compañías en el mundo que ya desde que están diseñando el producto te están diciendo todo lo que va a ser la cadena de valor y al final cómo lo vuelve a reinsertar en la economía. Yo no estoy de acuerdo con el profe porque si la Materials Primas no viene nosotros la salimos a buscar, que hoy de hecho la estamos saliendo a buscar. Y yo pienso que Materials Primas, el reciclaje tiene mucho camino y tiene muchos aportes todavía que dar a la economía. Usted decía algo ahorita de reutilizar. Yo le voy a poner el ejemplo, la práctica, ¿no?, de lo que hacemos hoy en La Habana. Hoy nosotros no solamente recuperamos, solamente nos recuperamos. Ya nosotros hoy procesamos nuevamente, reutilizamos un producto. Por ejemplo, nosotros hoy hacemos tuberías, mangueras, productos insignia que hoy tienen una buena salida en el mercado para la población. Hacemos cubos, todo con material reciclable de plástico. Y muchos de los productos, los envases de cristal que te decía ahorita que podemos hablar, son reutilizados porque todos los envases de cristal que hoy vuelven a reincorporarse en la economía son reutilizados. No rompemos el envase, lo fregamos, le damos todos los requisitos que lleva y vuelven a incorporarse en la economía para ser nuevamente insertados y vuelve a ser un pomo de refresco, un pomo de agua, muchas cosas. Y yo pienso que no, que materia prima va a seguir saliendo a buscar su materia prima. No nos vamos a quedar aceptados. Se trata de eso usted. No nos vamos a quedar aceptados. Vamos a seguir buscando. Yo espero que no. Yo espero que no. Ahora, se trata de eso. ¿De qué se trata concretamente? De extender el valor de los recursos. Que duren mucho más tiempo dentro de la economía. Así hay que extraer menos. Hay que extraer mucho menos. Así se le devuelve menos, mucho menos a la naturaleza. Esa es la esencia de la economía circular. Los recursos en la naturaleza son finitos. Y si seguimos extrayendo sin un límite, vamos a acabar con la naturaleza. Y ese es el objetivo. Disminuir materias primas de la propia naturaleza y ahorrar energía, ahorrar muchas cosas que hoy el planeta lo necesita. ¿Y qué más podemos seguir haciendo, digamos, para incrementar esta propia cultura del reciclaje en el país, para incrementar estos propios valores económicos, este aporte económico que tiene hoy el reciclaje como actividad dentro de la nación? Yo creo que hay que hacer cosas, hay que hacer muchas cosas. Una depende de recursos. Otras no dependen de tantos recursos y dependen de eso, de tener un poco más de conocimiento, decidir revisar el sistema que usamos, hacer modificaciones dentro del sistema. Nosotros pensábamos que el sistema tiene que ser más diverso. O sea, me refiero a los actores que tienen responsabilidad en la gestión de los recursos y en los materiales, en las materias primas, tiene que ser más diverso. Tiene que haber participación de otros actores, no solo materia prima. Hoy tenemos materia prima, hemos estado hablando de materia prima, no hemos mencionado comunales, yo lo voy a mencionar como homenaje a comunales. Ahora en la tarea de recuperación está prácticamente todo el país, hay muchos organismos, pero normalmente quienes están de cara a los residuos sólidos urbanos son los compañeros comunales. Y también hay MIPIMES, actores del sector no estatal que también están apuntando. Son pocos, son muy pocos. Pero ya han comenzado. Sí, sí, pero es importante, desde mi visión, que hay que decir que son muy pocos. Tienen que haber muchos más. Si no diversificamos esta actividad, vamos a pasar mucho más trabajo desde el punto de vista económico en resolver el problema. Tiene que haber más participación popular, lo mencioné. Tiene que haber más responsabilidad de los gobiernos locales. Tiene que haber más soluciones locales para resolver el tema de los residuos sólidos urbanos. Rosita, al último minutico. Bueno, yo pienso que no nos podemos cansar. Tenemos que seguir comunicando, tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir acercando la recuperación hasta el último, hasta lo último del Consejo Popular, llegándole a todas las empresas. Y sobre todo, tenemos que seguir trabajando con la ciencia, porque se trata de eso, de que no nos podemos quedar estancados con lo que hacíamos, sino tenemos que ir hacia adelante y seguir trabajando con la innovación y la ciencia, porque esto es de ciencia, esto es de innovación, y de seguir sacando recursos. Bueno, y son muchísimos los temas que pudiéramos hablar y conversar en la noche de hoy sobre el tema del reciclaje. No es una actividad sencilla, no es tan simple como parece. Son diversos los aportes que puede hacer el reciclaje a la economía, pero también al aporte al medio ambiente, como hemos visto esta noche. Muchísimas gracias a mis dos invitados de esta noche en el programa. Quisimos tener una tercera, pero se enfermó y no pudo acompañarnos. Un PDR que también tiene muchísimo que aportar y que decir sobre esta temática. Y bueno, como siempre les digo, a usted, ¿qué le ha parecido la conversación de hoy? ¿Realmente aprendió, entendió qué cosas es reciclaje? Y sobre todo, ¿se pudo hacer la pregunta? ¿Es realmente el reciclaje una fuente infinita de riquezas para la economía nacional? Si le interesa el tema, bueno, acompáñenos también en nuestras redes sociales y siempre nos vemos a las siete de la noche por el Canal Caribe. ¡Muja! ¡Muja! Cubanos y el Timbirichí levantan tu economía No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichí Sin Timbirichí No, 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 no olvides al barrendero Al maestro ni al doctor Por un poco de dinero ¡Gracias!